¿Qué es lo primero que me parece que hoy ya la Empiria nos permite afirmar? Es que seguro que una pauta es no tener miedo, digamos. O sea, seguro que una primera pauta es no idealizar el universo previo, el universo tradicional como un universo, digamos, virtuoso y depositar todos los temores en forma de, digamos, rechazo hacia las tecnologías digitales. Yo creo que esa es una primera cuestión que se advierte en general en los profesorados, en el magisterio, etcétera, etcétera. Segunda cuestión es conocer qué hacen efectivamente los sujetos con los que trabajamos, es decir, los alumnos, con esas tecnologías, que también se conoce poco, digamos. Y se conoce poco porque tradicionalmente el docente no requería conocer qué le pasaba al otro. Y ese es un problema clásico de la educación tradicional. Entonces, bueno, conocer qué hacen con tecnologías puede ayudar a que se nos ocurran estrategias pedagógicas que las incorporen porque en muchos casos hay curiosidad por contenidos. Solo que tal vez no son los contenidos que el currículum formal exigía antes. Pero, a ver, tampoco quiero hacer con esto populismo digital. O sea, tampoco creo que todo lo que se hace o lo que hacen los chicos con dispositivos digitales de por sí merezca festejo. No, pero por lo menos hay que conocerlo, digamos. Aún para cuestionarlo hay que conocerlo. Y yo creo que es una debilidad. Esa es una debilidad porque no siempre se conoce.